Hola como están? Acá estoy yo, Miss Est. Este es otro de mis videos. Antes que nada, quería decirles a los que bajan mis videos, y los vuelven a subir a sus cuentas, que se vayan a la reputísima mierda. Porque no ponen videos de sus madres que seguro deben estar más divertidos. Bueno, vayamos al tema del video en si. ¿Acaso nunca les molesta lo que nos dicen los médicos de la vida sana? Yo la verdad, me cago en esa vida. Les voy a explicar por qué. Dicen que todos los días hay que comer una manzana por el hierro, y una banana, por el potasio. Y también una naranja, para la vitamina C. Y una taza de té verde sin azúcar, para prevenir la diabetes. Eso ya me hincha bastante los huevos. Todos los días hay que tomarse dos litros de agua. Sí, y mearlos, que lleva como el doble del tiempo que llevó tomárselos. Todos los días hay que tomarse una timel o un yacult para tener el Ecasei Defensis, que nadie sabe qué mierda es, pero parece que si no te mandas un millón y medio todos los días, tu pene se vuelve pequeño y verde. Cada día una aspirina, para prevenir los infartos. Y un vaso de vino tinto, para lo mismo. Y otro de blanco, para el sistema nervioso. Y uno de cerveza, que ya no me acuerdo para qué era. Me cago en la puta. Si te lo tomas todo junto, por más que te dé un derrame ahí mismo, probablemente ni te enteres. Todos los días hay que comer fibra. Mucha, muchísima fibra, hasta que logres cagar un pullover. Hay que hacer entre 4 y 6 comidas diarias, livianas, sin olvidarte de masticar 100 veces cada bocado. Haciendo el cálculo, solo en comer se te van 5 horitas. Que tiempo malgastado al repedo. Ah, después de cada comida hay que lavarse los dientes, o sea después de la timel los dientes, después de la manzana los dientes, después de la banana los dientes. Y así mientras tengas dientes. Y pasarte hilo dental, masajeador de encías, buche complex. Mejor amplia el baño y mete el equipo de música, porque entre el agua, la fibra y los dientes, te vas a pasar varias horas por día ahí adentro. Hay que dormir 8 horas y trabajar otras 8, mas las 5 que empleamos en comer, 21. Te quedan 3, siempre que no te agarre algún piquete organizado por mantecosos mogólicos. Según las estadísticas, vemos 3 horas diarias de televisión. Bueno, ya no podés. Todos los días hay que caminar por lo menos media hora, y si te afanan mientras estás caminando, seguro que te vas a querer cortar las bolas. Y también hay que cuidar las amistades. Primero, para pasar buen tiempo con tus amigos. Segundo, si les dejas de hablar del todo, es muy probable que cuenten todos tus putos secretos, y luego no queda otra que mandarlos a matar. Además, hay que estar bien informado, así que hay que leer por lo menos dos diarios, para contrastar la información. Ah. Hay que tener sexo, o sea coger, todos los días, pero sin caer en la rutina. Hay que ser innovador, creativo, renovar la seducción. Eso lleva su tiempo. Al respecto te recuerdo. Después de cada comida hay que cepillarse los putos dientes. También hay que hacerse tiempo para barrer, lavar la ropa, los platos, y no te digo si tenés perro o mascota. Hijos. En fin. A mí la cuenta me da unas 29 horas diarias. Me pregunto si fue en una convención de boludos donde se discutió esto de la vida sana. Ninguna persona normal puede hacer tantas giladas juntas. La única posibilidad que se me ocurre es hacer varias de estas cosas a la vez. Por ejemplo te duchas con agua fría y con la boca abierta, así mientras tomas agua, salís del baño con el cepillo de dientes en la boca y le vas haciendo el amor de parado a tu pareja, que de paso mira la televisión y te cuenta los rumores de los programas de mierda de cimentos, mientras barres con una escoba metida en el culo. ¿Te quedó una mano libre? Llama a tus amigos. Y a tus padres. Tómate el vino, ya que después de llamar a tus padres te va a hacer falta. El biopuritas con la manzana te lo puede dar tu pareja mientras se come la banana con el actímel, y mañana cambian. Y menos mal que ya crecimos, porque si no nos tendríamos que clavar un danonino extracalcio todos los días. Y ahora los dejo porque entre yogur activia, el medio pomelo, la cerveza, el primer litro de agua, y la tercer comida con fibra del día, ya no sé si cagar, coger o tocar el piano. Los saluda, mises.